Estamos con Puebla, también vemos un patrón diseminado, aunque vemos también una cantidad importante de municipios que ya no tienen transmisión en la semana 27 y los municipios que tienen una mayor intensidad realmente son pocos comparados a los municipios más claros, los rosas, los rojos, que representan una menor tasa en la semana epidemiológica 27. Veamos cómo está la tasa de reproducción. La siguiente, por favor, el número básico de reproducción. Y bueno, aquí vemos que ha habido inconsistencias, tratando en algunas semanas de bajar al 1, pero luego vuelve a subir, se mantiene arriba. En la última semana como que empezó a bajar un poco, pero veremos si en su momento julio esto, en julio se logra esto controlar, pero definitivamente durante junio todavía la epidemia se mantenía activa y dispersándose y propagándose en el estado de Puebla.